¿Le cuesta trabajo bajar de peso? ¿Ya está harto de las dietas y no ha obtenido resultados efectivos? ¿No tiene tiempo de hacer ejercicio? No se preocupe más, porque ya llegó a México el nuevo Sweat & Fit. El sistema térmico de reducción corporal que elimina el exceso de grasa y moldea su figura. Con un sistema agradable, económico y fácil de usar, no busque más. Sweat & Fit le brinda la mejor y más efectiva forma de bajar de peso. ¿Cuánto tiempo le tiene que dedicar a una rutina de ejercicio? ¿10, 15, 20 minutos o más? Con Sweat & Fit aproveche ese tiempo en otras actividades y queme calorías. Aproveche su día. No desperdice su tiempo ni su dinero. Deje que Sweat & Fit trabaje por usted. ¿Qué tal? Bienvenidos a la presentación de Sweat & Fit. La mejor y más efectiva técnica para bajar de peso. Sweat & Fit es un sistema térmico de reducción corporal. Sweat & Fit, así como lo yo, usted solo tiene que ponerse el Sweat & Fit, realizar algunas de sus labores diarias y este extraordinario sistema eliminará los excesos de grasa, moldeando su figura. No, no se trata de magia. Sweat & Fit es un traje con un diseño moderno hecho de un material antialergénico, delgado y resistente, que hace la función y tiene los beneficios del milenario baño sauna, elevando la temperatura corporal, eliminando toxinas y la consecuente térmica de peso. Las labores diarias son tan pesadas que muchas veces no permiten realizar ejercicios complementarios para mejorar la figura. El desgaste que estas tareas producen diariamente equivalen a caminar más de 3 kilómetros. Sweat & Fit es un avance tecnológico basado en la tradición milenaria del baño sauna, mejorando notablemente sus resultados con la creación de un traje científicamente probado. Sweat & Fit está hecho con un material antialergénico, reduce tallas en poco tiempo, evitando las típicas molestias de hacer dietas o ejercicios complementarios.